Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos con, pues bueno, pues la última misión de lo que es este gran DLC 10 que me ha impresionado, me ha gustado Y de momento no tengo novedades de Dragon Ball Xenoverse 2, pero sí vamos a jugar este gran DLC Tenemos un evento, antes de nada, que me gustaría deciros de qué trata, básicamente Y el evento trata del Android 21, no creo que lo vayamos a jugar porque sinceramente los eventos, pues bueno, pues ya están acabados Eso sí, Dragon Ball Xenoverse 2 ha sido para mí un juego realmente brutal Muchos me preguntáis, Mark, ¿qué va a pasar cuando salga el Dragon Ball Xenoverse 2? Pues nada, seguiremos jugando al Xenoverse 2 como hemos hecho siempre Pero lo vamos a hacer de una forma muy muy bonita y obviamente vamos a subir menos vídeos de Xenoverse 2 Pues jugaremos al Kakarot, que es el juego que va a estar, pues bueno, pues dando caña Y mostraremos muchas, haremos apartados gráficos del juego, que creo que puede estar muy bien, ¿vale? Hoy vamos a jugar la misión secundaria, bueno, número 142 Pelea Espacio Temporal Aquí los enemigos son Bu, Gon, Goan, Up, Hit, Champa, Goku, Black Rose y Vegetto Tengo la garganta un poco mal Vale, pelea Espacio Temporal Esta es la última misión del DLC Aquí nos dan un informe de béisbol, el impacto relampagante y el menú completo excelente Me lo he pasado bien en este DLC, pero tengo muchas ganas de jugar al Dragon Ball Z Kakarot Me gustaría deciros una cosa, estaréis viendo este vídeo y estaré en directo en Twitch Estaré jugando al The Witcher 3 Estamos jugando al The Witcher y nos lo estamos pasando muy muy bien Muchos Saiyans nos estamos uniendo Y podéis entrar al directo para empezar a conseguir los Saiyan Points Un nuevo sistema que han metido en Twitch Y que, si entráis y miráis los Saiyan Points, creo que os va a gustar Porque los Saiyan Points sirven para destacar mensajes, para ganar emoticonos Para que yo regale, por ejemplo, en futuros suscripciones La verdad es que está muy bien Y, pues bueno, ahí lo dejo Si queréis pasar por el directo, sería realmente genial Vamos a ir a por Dabra Ah, por Dabra Vale Fuera Vale, Dabra está Vale, está me anda ¿Qué te pasa? ¡Qué meras! ¡Qué meras, payaso! ¡Qué pesado, tío! Con la evasiva Fuera Vale, he pillado bien Vamos calmaditos Vamos calmaditos Vale Vamos calmaditos Porque creo que Vale, a Dabra lo tenemos ya, ¿eh? Vale Dabra fuera Vamos a por Tranquilos, tranquilos Fuera Vale Me han venido los fantasmas Fuera Ven, ven No le puedo hacer el rugido Vale, ahora sí, ¿eh? Voy a meditar Que meditar se me da muy bien Y vamos a tope Vale, ahora sí que vamos a tope, ¿eh? Ahora vamos a tope De los topes Ahora vamos a tope de los topes Ok Vale Uno menos Vale, creo que están todos eliminados No, falta Super Baby 2 Super Baby 2 que me ha tocado Dragon Ball Legends La verdad es que Ha estado bastante bien Pero bueno Vamos a darle caña No le he dado Cosa que me parece realmente increíble Ahora sí que le he dado Vale El key hacia arriba El key hacia arriba El key hacia arriba Vale, guay Vale, Baby está afuera Vale, nos vamos a otra A otra base No por ello menos importante Pero vamos a hacer Vamos a darle caña Vamos a darle caña a lo que viene siendo El gameplay ¿Por qué? Porque para mí es importante Que todos los Saiyans unidos Jamás seamos vencidos ¿No? Entonces vamos a darle caña A lo que viene siendo La parte de gameplay Donde tenemos a Champa Viene la saca por mí, ¿eh? Me ha dado Joder, me han dado a los dos Fuera Cápsula de energía Z Voy recuperando el key Lo voy a poner hacia arriba Y voy a hacer meditación ¿Vale? El ando de 21 caído Fuera No os fijéis de las caídas del ando de 21 Por cualquier momento Fuera Fuera ¡Ay! Vale, fuera Uno menos Fuera Hidso me está poniendo tonto Me ha dado Vale, me pone el androide Uno menos Ya por Maju Vale, y ahora Para arriba esas vidas Para arriba esas vidas Para arriba esas vidas Del ando de 21 Vale, la misión es un poquito complicada Pero ahora voy a recargar Fuera Es un poquito complicada la misión, ¿eh? Pero bueno, con medita Sao Con un poco de salud Y medita Sao Todo es posible Fuera 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 Vale Uno menos Vale, Hid Ven aquí Es que Hid me quiere a mí Pero yo no le quiero a él Hid me quiere a mí Pero yo no le quiero a él Entonces Ahí hay un dilema Un dilema monstruoso Vale, perfecto Cambiamos de sala Esta misión, como veis Es un poquito más difícil Un poquito más complicada Pero está ahí Está ahí La misión está ahí Montañas Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con estas cositas Porque puede venir alguien Nos puede reventar un poco Pero nosotros estamos A la altura de las circunstancias Nosotros siempre estamos A la altura de las circunstancias Somos la Saiyan Squad Y los Seans unidos Jamás serán vencidos Mucha gente veo aquí Mucha gente veo yo aquí Mucha gente veo yo aquí No me deja, ¿eh? Ahora sí La estás cagando, ¿eh, tío? Vamos, vamos, vamos Mierda Fuera Mierda Fuera los dos, hombre Ahora no quieres, ¿no? Es que Cuesta bastante Esta misión me va a salir fatal Fuera Por lo menos Fuera Vale Zamas Vale, lo comprendo No, no, no Lo comprendo Lo comprendo Lo comprendo Hay que ir dándole caña Hay que ir dándole caña Lo comprendo, gente Lo comprendo Lo comprendo Somos los Saiyans Si la Saiyan es 4 unida Jamás será vencida Mira Y Tranquilo Vale, no le he dado Ahora sí Vamos a cargar el ki Y voy a por todo Gente Voy a por todo Antes de que acaben los 10 minutos Yo creo que podemos completar la misión Antes de que acaben los 10 minutos ¿Eh? Aquí hay otro portal Bueno, pero no se cansa esta gente Voy a curarlos Porque no me fío No me fío Así que voy a curarlos Lo mejor que puedo hacer Es curar a esta gente Que me aguanten Vale, una vez curados Nosotros meditamos Y nos metemos Dentro del combate Dentro del combate Meditamos Ok 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 Puede haber algo chungo Vale Lo que son los personajes De esta misión Está bastante bien Son bastante Complicados Por tanto Están bastante bien Vale Supongo que vendrá Jiren aquí No sé por qué Me da la sensación De que va a venir Jiren Y Jiren es Jiren es 8 Jiren es 8 Jiren es 8 Lo peor que eso Voy a curar el cinto Madre mía Lo que hay aquí liado Lo que hay aquí liado Yo Al que le pille Le doy Se viene Se viene Se viene Se viene Goku loco Vale Goku fuera Vegetta fuera Vegetta Que fly Goku Y O sea Goku ultra instinto Vegetta Super Saiyan Evolution Jiren ¿Cómo creen Que nos vamos a pasar Esta misión Es complicada ¿Eh? Vamos 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 a la resistencia Uno menos Otra vez ¿Me tienes harto, Vegetta? Vale, misión completada Ha sido complicadilla Pero lo hemos completado ¡No jodas! Eso va a ser imposible Mira por Broly Me voy a por Broly Porque nos va a reventar ¡Joder! ¡Joder! Vale Me ha dado bien Estoy muertísimo No tengo pociones ni nada Vamos No puedo No puedo No puedo, gente No He muerto Es que es complicada Es complicada la misión Aquí tienes que llegar a full de vida Bueno, hemos sacado una A Hemos conseguido el uniforme de béisbol Si queréis que complete esta misión en Z Tenéis que darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y activad la campanita Porque es muy importante para mí Y nos vamos a ver en un siguiente episodio de Dragon Ball Qué pena Que no hayamos podido completar esta misión Con... Con rango Z Porque me decía mucho la pena Pero bueno Es bastante complicada Voy a no cabrearme Porque si no voy a reventar el mando Así que nada, chicos Nos vemos en un nuevo vídeo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao, chao Recordad en Twitch esta noche En The Witcher Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!